En que aquellos que generen mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más a las arcas del Estado, una idea que ha sido promovida en varios sectores dentro del país. Manifestó también que las recomendaciones del FMI deben ser bien analizadas. En tanto que legisladores hablan del tema y dicen que velarán para que la reforma fiscal no afecte a los más necesitados. Bueno, esas son declaraciones buenas, es una tradición del FMI, hay que cogerla con pinza y ver qué va a pasar, pero hay que ser muy cauteloso eso, aunque yo siempre he dicho que lo que gana mucha plata tiene que pagar, y lo que tiene mucho cuarto tiene que pagar también. El principal compromiso que tenemos es con la sociedad, con los que menos tienen, con los que más necesitan apoyo. Mucha gente que se nos ha acercado y nos ha explicado lo difícil que se le está haciendo llegar a fin de México, y con esta reforma no podemos complicarle más la cosa, sino contribuir a ser un aliciente para que la clase media realmente se sienta representada y no sienta que está cargando tan pesado en estos momentos.